Y qué título te tomo, si no sé el hilo que siento Y hoy mi corazón, ya sabes, no nos ponemos de acuerdo Del pedido del amor, y ya ves el de varios cuernos Hoy palpita más que nunca, pero yo siento que muero Sufro porque no te tengo, alguien más llegó primero No sé qué hago aquí, qué tonto me diga tu amor, adquiero Bendita es un perra suerte, pero no es perra la mía Que me permite perderte, pero solo compartida Yo te haría feliz mi vida, y otras mil más si tú quieras Y la que eres prohibida, y así no más no se puede Quisiera quitarle el mundo, que no vemos la escondida Yo sé que también quisieras decir que eres solo mía Y tú qué título mejor, cuando andas con tus amigas Le dices que soy tu amante, o les dices como a mí Que soy el amor de tu vida Yo te haría feliz mi vida, y otras mil más si tú quieres Lástima que seas prohibida, y así no más no se puede Quisiera gritarle al mundo, que nos vemos a escondidas Sé que tú también quisieras decir que eres solo mía Tú qué título mejor, cuando andas con tus amigas Le dices que soy tu amante, o les dices como a mí Que soy el amor de tu vida ¡Gracias!